Hola a todos, ayer Intel anunció su octava generación de procesadores. Estos siguen saliendo al mercado durante lo que queda de año, y tendremos desde CPUs para portátiles, hasta los procesadores Coffee Lake para sobremesa, donde tendremos un avance importante, ya que todos los i5 e i7 van a pasar ahora a ser de 6 núcleos. Así que, ¡empezamos! Este año ha sido un año muy movido en el mundo de los procesadores. Primero llegó en enero Caby Lake, la séptima generación de Intel. Unos meses después, AMD reentraba por todo lo alto en el mundo de los procesadores, tras haberse quedado fuera unos cuantos años tras el lanzamiento de los FX. Llegaban al mercado Ryzen, Threadripper y Epic. Le seguían los Skylade X y los nuevos Xeon de Intel. Y esta lista no va a parar de crecer en lo que queda de año, porque Intel va a lanzar su octava generación de procesadores. Y además, también van a llegar las APUS de AMD basadas en Ryzen y Vega para el mercado móvil. De estas últimas hablaremos en otro momento, porque en este vídeo nos vamos a centrar en la octava generación de Intel. Vamos a ir por orden cronológico. Es decir, vamos a hablar primero de los procesadores que se van a lanzar antes. Y estos son los procesadores pertenecientes a la serie U, CPUs con un TDP de hasta 15W, pensados para Ultrabooks, para tablets y este tipo de cosas. En cuanto a la arquitectura de estos procesadores, no va a haber ningún cambio. Van a usar exactamente la misma arquitectura que los procesadores de séptima generación. Es por ello que estos procesadores no se venderán bajo el nombre de Coffee Lake, sino que se venderán bajo el nombre de Kaby Lake Refresh. Pero que no existan cambios en la arquitectura no significa que no vaya a haber un salto de rendimiento significativo. Todos los i7 e i5 de la serie U verán duplicados sus núcleos. Vamos a pasar de procesadores con dos núcleos, cuatro hilos, a procesadores de cuatro núcleos y ocho hilos. Sorprendentemente, su precio también va a bajar ligeramente respecto a la generación anterior pese a tener el doble de núcleos. Las frecuencias base bajan ligeramente mientras que las turbo aumentan ligeramente. El TDP pese a haber duplicado los núcleos se mantiene en 15 vatios. Evidentemente, si mantenemos la misma arquitectura, es imposible que el TDP se mantenga al duplicar los núcleos. De algún otro sitio hay que recortar. Y ese sitio son las frecuencias a las que trabajan estos procesadores. Por ejemplo, la frecuencia turbo del i7-8650U es de 4,2 GHz. Pero esa frecuencia solo se alcanzará bajo condiciones muy específicas. Por ejemplo, que solo se esté utilizando un núcleo y que las temperaturas y consumo de energía lo permitan. En condiciones normales, trabajará a frecuencias más bajas. Yo creo que trabajará a más o menos 2 GHz, aunque esto dependerá bastante del dispositivo. En un Ultrabook con disipación pasiva donde el procesador se va a calentar más, trabajará frecuencias más bajas. Pero en un Ultrabook que cuente con un pequeño ventiladorcillo, seguramente trabajará frecuencias algo más altas. Según Intel, estos procesadores serán hasta un 40% más rápidos que la anterior generación. En Laptop Media han podido probar un Notebook con el i7-8550U. Y el aumento de rendimiento es algo mayor que el que dice Intel, alrededor de un 50%. Aquí podéis ver la diferencia en frecuencias. Doble de núcleos, sin embargo el rendimiento aumenta solo un 50%, no se duplica. Aunque bueno, ese solo es muy relativo. Un aumento en potencia del 50% es un aumento muy significativo. De hecho, ponen al i7-8550U en un rendimiento similar al del i5-7300HQ. Podestador perteneciente a la gama de alto rendimiento para portátiles. Así que vamos a tener un salto cualitativo bastante importante en el mundo de los Notebooks, los Ultrabooks, incluso las tablets como la Surface de Microsoft. Y no solo eso, es posible que portátiles que ahora mismo usan la gama HQ, que consumen entre 35 y 45 vatios, ahora pasen a utilizar estos procesadores. Tenemos un rendimiento similar, pero con un consumo bastante más reducido, lo que ayudará a mejorar bastante la duración de la batería. Además, estos portátiles suelen traer sistemas de refrigeración bastante buenos, por lo que estos procesadores de la gama U podrán ir a frecuencias bastante altas en esos portátiles. Lo que no va a cambiar es la gráfica integrada en los procesadores, seguimos con la HD620. Aunque ya sabéis, ahora está de moda el 4K, los 1080p ya se ven como algo obsoleto, así que en vez de llamarse HD620, a partir de ahora se va a llamar UHD620, por temas de marketing y porque estos procesadores también soportan la reproducción de contenido 4K en plataformas como Netflix. Pero quitando eso, no hay ninguna mejora en la tarjeta gráfica. Y de hecho, Intel tiene un problema con esto. En el mundo de la tecnología está todo patentado, y las patentes referidas a las tarjetas gráficas se las reparten entre NVIDIA y AMD. Incluso un gigante como Intel necesita el permiso de alguna de estas dos empresas para fabricar tarjetas gráficas. Hasta ahora Intel usaba licencias de NVIDIA, pero el contrato que le permitía utilizar las licencias de NVIDIA expiró en marzo de este año. Intel no renovó el contrato con NVIDIA porque NVIDIA le estaba limitando muchísimo el rendimiento, porque claro, haría competencia a las gráficas de gama baja de NVIDIA como la GT1030. Ahora parece que van a utilizar licencias de AMD, pero claro, a AMD tampoco le interesa dejar que Intel haga gráficas integradas muy potentes, porque haría competencia a sus propias APUS. Así que Intel lo tiene bastante complicado para seguir mejorando sus gráficas integradas. Y de hecho, hasta se ha llegado a hablar de que podrían empezar a utilizar gráficas fabricadas por AMD dentro de sus procesadores. Pero de momento se quedan como están, y van a seguir utilizando las mismas gráficas integradas que la generación pasada. ¿Y qué hay de los procesadores de sobremesa? Los Coffee Lake. Por desgracia, vamos a tener que esperar un poquito más para ellos. Se rumoreaba que serían lanzados ahora a principios de septiembre, pero sin embargo, no llegarán hasta otoño. Seguramente saldrán a la venta en octubre. Intel hasta ahora ha seguido la llamada estrategia de Tik Tok. Lanzaba una nueva arquitectura que era el Tik, y después lanzaba esa misma arquitectura mejorada en un poderoso de fabricación mejor que era el Tok. Cuando se hablaba de una nueva generación, como la tercera, cuarta, quinta, siempre era porque se trataba de una nueva arquitectura. Por ejemplo, en la cuarta generación, con Haswell, cuando lanzaron el i7 4770K y un tiempo después el 4790K, que venía a frecuencias más altas y se calentaba menos, este no fue la quinta generación. Siguió siendo la cuarta generación porque usaba la misma arquitectura. Además, Intel siempre ha lanzado nuevas arquitecturas cada 12 o 18 meses. Pues bien, todo eso se rompe con Coffee Lake. Estos procesadores van a llegar alrededor de 10 meses después de la salida al mercado de Cavi Lake. Además, no se trata de una nueva arquitectura. Este año tocaba un Tik, una nueva arquitectura y un nuevo salto, y sin embargo se trata de la arquitectura Cavi Lake, pero con una configuración de núcleos diferente. ¿Sí que va a mejorar el poderoso de fabricación? Cavi Lake estaba fabricado en el poderoso de fabricación llamado 14nm+, y Coffee Lake se fabricará en los llamados 14nm++. La razón para cambiar de golpe toda su estrategia, Intel lo llama posicionamiento de producto, que es la forma bonita de decir Ryzen nos ha pillado con los pantalones bajados y toca lanzar poderos nuevos. ¿Y qué significa una configuración de núcleos diferente? Pues al igual que los poderosadores de la gama U, vamos a aumentar el número de núcleos. Vamos a ir de menor a mayor. Primero vamos a tener tres Pentiums, el G4660, G4700 y G4720. Estos no van a ser muy interesantes. Tenemos dos núcleos y cuatro hilos, igual que los Pentium actuales, frecuencias de hasta 3,9 GHz y 4 MB de memoria caché L3. Sus precios van a rondar los 100 dólares. Es decir, lo mismo que ahora, pero un poco más caro. Lo que ha pasado con el Pentium G4560 es que ha eclipsado completamente a los i3. De hecho, hace poco en un noticiario ya vimos que Intel iba a reducir su producción y subirle el precio, porque desde que lo sacaron no venden ningún i3. Así que parece que con la nueva generación han tomado nota de lo que les ha pasado y van a volver a hacer de los Pentium esos poderadores que ni Dios se compra porque no merecen la pena. Y es una pena, porque no necesariamente iban a hacer competencia los i3 como ha pasado esta generación. ¿Por qué? Porque los i3 van a aumentar su número de núcleos. Vamos a tener 3 i3, el 8100, 8300 y 8350K. Todos ellos contarán con 4 núcleos y 4 hilos frente a los 2 núcleos y 4 hilos de los i3 actuales. El más barato, el 8100, contará con 6 MB de memoria caché L3 a diferencia de los dos modelos superiores que cuentan con 8 MB. También funcionará una frecuencia base de 3,6 GHz versus la frecuencia base de 4 GHz de los otros dos modelos. Respecto al 8300 y 8350K, la diferencia, aparte de que seguramente el 8350K venga a frecuencias algo mayores, es que este último está desbloqueado para overclock y tendrá un TDP superior de 95W en vez de los 65W de los dos modelos anteriores. Vamos, que estos i3 equivaldrían a los actuales i5. ¿Y qué pasa con los i5? Los i5 van a pasar a ser de 6 núcleos y 6 hilos versus los 4 núcleos, 4 hilos de los i5 actuales. Vamos a tener dos modelos, el i5 8400 y el i5 8600K. Aparte de las diferencias en la frecuencia a la que vienen, el modelo K está desbloqueado para el overclock mientras que el otro no. Lo que también provoca que tenga un TDP de 95W mientras que el 8400 tenga un TDP de 65W. Como vimos en el vídeo de cuántos núcleos usan los juegos, 6 núcleos 6 hilos al menos para juegos son más rápidos que 4 núcleos 8 hilos. Eso quiere decir que estos i5 deberían ser superiores a los i7 de la pasada generación. En ese vídeo también vimos como los juegos en general hacen tope en 6 núcleos 6 hilos. A partir de ahí ir añadiendo núcleos e hilos no nos da demasiado rendimiento. Esto tiene una explicación sencilla. Las consolas tienen estos núcleos. Tienen 8 núcleos pero 2 están reservados para el sistema operativo. Ahora se puede desbloquear parte de un séptimo núcleo y tal pero la mayoría de motores gráficos están pensados para 6 núcleos 6 hilos porque es lo que nos encontramos en las consolas. Esto quiere decir que seguramente estos i5 vayan a ser grandes poderesadores para juegos y el i5 8600K seguramente supere al i7 7700K que actualmente es el mejor poderesador para juegos. Recuerdo que hace algunos años cuando en el mercado estaban Sandy Bridge y Hugh Bridge siempre se decía que los i5 eran para juegos y los i7 eran para renderizar y esas cosas porque realmente en aquella época los hilos extra de los i7 no aportaban nada. Ese discurso con el tiempo fue cambiando y actualmente hay claras diferencias por ejemplo en Battlefield 1 entre un i5 y un i7. Creo que con estos i5 de 6 núcleos vamos a volver a ese discurso que había antes a decir que para juegos irte a un i7 no merece la pena porque no te va a dar más rendimiento. Eso sí en Sandy Bridge y Hugh Bridge hemos visto claramente como los i7 con el tiempo envejecieron mejor así que aunque ahora un i7 no te pueda aportar mayor rendimiento en juegos es muy probable que dentro de por ejemplo 5 años agradezcas esos hilos extra. Y bueno que hay respecto a los i7 los i7 se equiparan a los hexacore de la gama extrema tenemos 6 núcleos y 12 hilos también vamos a tener dos versiones el i7 8700 y el i7 8700K las diferencias entre ellos son las mismas que los i5 lo que nos aportan estos i7 respecto a los i5 es el hypercylín es decir tener 12 hilos en vez de 6 hilos si no entendéis muy bien que es esto hice un vídeo dedicado a ello podéis ir a buscarlo en mi canal y también tenemos 12 MB de memoria caché L3 en vez de los 9 MB de memoria caché L3 de los i5 en la presentación de estos podesadores lo único que nos mostró Intel son las cajas van a cambiar su diseño exterior y a mi me parecen un poquito más feas que las actuales pero a puerta cerrada si que hizo una presentación con más detalles para los distribuidores chinos en ella hablaron del rendimiento de estos podesadores y por suerte uno de los asistentes consiguió sacar una foto para que todos la veamos del i7 7700K al i7 8700K el rendimiento mononúcleo aumenta un 11% pero hay que tener en cuenta que cuando solo se está utilizando un núcleo la frecuencia del i7 8700K es superior 4,7 GHz versus los 4,5 GHz del 7700K así que la mejora de rendimiento real a igualdad de frecuencia rondará el 5% prácticamente no tenemos mejoras respecto a la arquitectura ya os he dicho al principio del vídeo que no se trataba de una nueva arquitectura y ese 5% seguramente se deba a la mejora del proceso de fabricación o algún pequeño retoque que haya podido hacer Intel pero bueno Intel en este apartado no tiene problemas porque en rendimiento mono hilo sus procesadores son claramente superiores a los procesadores AMD donde los Ryzen han pasado por encima de los procesadores Intel es en el rendimiento multinúcleo y aquí es donde gracias a los dos núcleos extra estos procesadores mejoran bastante por ejemplo el i7 8700K supera en un 50% al 7700K en multinúcleo en el caso de los i3 esa mejora aumenta hasta el 60% o 65% esto va a provocar que los i7 se equiparen con los Ryzen 7 en rendimiento multinúcleo probablemente no los superen o incluso se queden ligeramente por debajo porque los Ryzen 7 tienen 8 núcleos 16 hilos pero ahí van a dar la cosa en multinúcleo no van a estar muy lejos unos de otros mientras que en mononúcleo los i7 van a ser bastante superiores y eso va a provocar que por ejemplo en juegos sean más rápidos aunque quedará por ver en el lanzamiento si luego renderizando vídeos en blender y tal son capaces de superar a los Ryzen 7 en el caso de los i5 su rival será el Ryzen 5 1600 y Ryzen 5 1600x cuentan con el mismo número de núcleos 6 y la diferencia está en que los Ryzen 5 cuentan con 12 hilos mientras que los i5 cuentan con 6 hilos de nuevo la cosa va a estar bastante igualada los i5 tienen menos hilos pero un rendimiento por núcleo superior y en el caso de los i3 pelearán con los Ryzen 5 de 4 núcleos y 8 hilos los Ryzen 3 con la misma configuración de núcleos que los i3 seguramente no sean rivales para los i3 porque los i3 tienen un rendimiento mononúcleo entre un 30 y un 40% superior así que a igualdad de núcleos los Ryzen no tendrán mucho que hacer contra Kofi Lake y los Ryzen 3 tendrán que conformarse con competir contra los Pentium como pasaba en la serie U la gráfica integrada se mantiene aunque en vez llamarse HD 630 se llamará UHD 630 pero la gráfica es la misma como punto negativo se confirma finalmente que necesitaremos nuevas placas base para Kofi Lake aunque como consuelo estas nuevas placas base también soportarán más adelante los procesadores Canon Lake de Intel que saldrán en 2018 fabricados a 10 nanómetros vamos a tener tres chipsets Z370 el único que va a permitir overclock H370 similar pero sin opción de overclock y B360 más enfocado al mundo profesional a empresas y demás este chipset debería haberse llamado B350 porque primero salió el B150 luego el B250 y este ha pasado a B360 la razón por la que han cambiado la nomenclatura es porque las placas base B350 ya existen son las placas base de gama media para Ryzen así que para no provocar confusión han decidido cambiarlos el nombre y menos mal porque si llegara a llamarse iguales más de uno habría acabado comprándose una placa base que no sirve para su procesador sabemos que se van a lanzar hacia octubre así que lo único que nos queda por saber es el precio una web canadiense ha publicado los procesadores Kavilei junto a su precio ojo que está en dólares canadienses no dólares estadounidenses y su precio sería bastante similar al de los i7 y i5 y i3 actuales subiría un poquillo el precio de las versiones con una K al final pero más o menos el precio sería similar eso sí yo esta filtración no me la creo yo creo que simplemente los han listado a un precio que ellos estiman para ir teniendo reservas y ya está porque a día de hoy no se ha enviado ningún coffee lake para review todavía los chinos que siempre suelen ser los primeros en filtrar las cosas tampoco han filtrado nada así que todavía no hay nadie que tenga un coffee lake para probarlo así que mucho menos los tendrán los distribuidores para dar ya un precio final lo que sí os puedo decir es que igual que ha pasado en las dos generaciones anteriores el i7 8700k va a salir a alrededor de 400 euros y luego unos tres meses después ya para después de navidades enero o febrero bajará su precio normal con el resto de coffee lakes lo mismo seguramente saldrán bastante carillos y luego irán poco a poco bajando su precio intel hace lo mismo todas las generaciones lo hace porque al principio el volumen de fabricación es pequeño así que como tienen pocos procesadores los venden caros y así le sacan más rentabilidad luego cuando la producción ya va subiendo y van teniendo mayor stock entonces es ya cuando los bajan a su precio habitual así que no os asustéis si dentro de poco veis por algún sitio que se ha filtrado que van a costar 400 euros los i7 y 300 los i5 al principio en todas las generaciones es normal de hecho con los Ryzen DMD ha pasado lo mismo los Ryzen 7 han bajado bastante respecto al lanzamiento creo que han bajado unos 80 euros o una cosa así para terminar con este vídeo decir que después de coffee lake llegará canon lake en un proceso de fabricación de 10 nanómetros esto ya será en 2018 y después de canon lake llegará la novena generación ice lake en un proceso de fabricación también de 10 nanómetros pero mejorado esto ocurrirá en 2018 2019 aquí poco se sabe de hecho seguramente ni Intel sepa ahora mismo cuando va a lanzarlos y lo más interesante llegará en 2020 cuando Intel abandone la arquitectura core para pasar a una arquitectura completamente diferente desde que llegase la arquitectura Sandy Bridge en 2011 Intel ha ido mejorando la arquitectura core generación tras generación pero la arquitectura core morirá en 2019 para dar paso a una arquitectura completamente nueva en 2020 igual que AMD ha hecho con Ryzen este año una arquitectura completamente nueva que nada tiene que ver con sus procesadores FX que lanzó hace unos años ese mismo año 2020 también será el año en el que lleguen los Ryzen 2 seguramente haciendo uso de la plataforma AM5 ese mismo año también se supone que estarán disponibles para los equipos domésticos las memorias DDR5 y los puertos PCI Express 4.0 así que en 2020 tendremos una pequeña revolución pero de momento lo que tenemos es Coffee Lake que no está nada mal por fin los 6 núcleos llegan a la gama doméstica y esto es todo para los que no conozcáis mi canal todos los fines de semana hago un noticiario así que si no queréis perderos futuras noticias sobre Coffee Lake los nuevos procesadores de AMD suscribiros al canal y si ya no estáis activad las notificaciones hasta el próximo vídeo adiós chau